Bueno, pues son bombas y no las queréis en vuestro campo, ¿verdad? El campo está debilitado con la línea blanca del centro. Tenéis que intentar caminar todas las bombas posibles a vuestro campo, inclusive las que ellos os mandan, excepto las que entran dentro de la tortería. Esas no pueden mover. Pero si no te puedes mirar, si no te puedes mirar el campo, no lo puedes mirar. ¡Y preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya no quiero bombas en vuestro campo! Chicos, no puedes pasar de la mitad del campo. Las únicas bombas que no se devuelven son las de la portería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso no! ¡Eso no es! ¡Eso no! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a partir de los... ¡Secho más! ¡Alguien es para Andrés! ¡Cinco! ¡Fa, va, 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 va! ¡Fa, va, va, va! ¡Tres! ¡Fa, tres! ¡Uno! ¡Vueve! ¡Tres! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!